Mío, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes, un placer encantado y sobre todo con todo nuestro público que nos sigue por las redes, las redes sociales, esto es Facebook, de qué, de Instagram, Tierras Salvajes, Facebook, Tierras Salvajes y Twitter, Tierras Salvajes, bueno pues estamos en las Tierras Salvajes, y Facebook, las estrellas, y Facebook, las estrellas, muy bien, adelante, por ahí estamos en transmisión en vivo, pero señor César Evolta, importante hablar de tu personaje, Arturo Otero, así es, ¿cómo es Arturo Otero? Es el padre de estos tres hombrones que tengo de hijos, cada uno con sus personalidades, con sus características, y es muy difícil lidiar con los tres, unos son muy buenos, otros son terribles, en fin, ya van a ver, todos van a descubrir la historia, y eso es lo importante, eso es lo maravilloso de esta novela, además son tres psicologías, tres jóvenes con una energía, con una capacidad enorme, y de amar y desamar, y de odiar también, van a ver, tengo el lujo de compartir con Daniela Romo, hace mi esposa en la historia, la madre de estas tres criaturitas, y realmente les puedo decir que ha sido un honor y un placer enorme compartir con ella la escena y todo lo que tenemos juntos, porque nos divertimos mucho, nos queremos mucho, nos cuidamos mucho, y sobre todo hay un respeto, yo creo que mutuo, yo adoro a Daniela de muchos años, y la vida nos juntó de nuevo, a trabajar, habíamos estado en proyectos similares, proyectos cercanos, pero nunca juntos, como de nuevo en esta novela, desde Dios me quita la vida, que tiene más de 20 años ya, entonces, un honor enorme de nuevo compartir con ella. Tenemos muchos mensajes de muchas fans de Colombia, de Medellín, de El Salvador, toda Latinoamérica, aquí conectada en esta transmisión especial. ¿Ah, sí? ¿Te están mandando mensajes? Sí, todos los mensajes, aquí me los están diciendo. ¿Ah, te lo están diciendo? ¿Ah, te lo están diciendo? ¿Cómo no es? ¿Me lo estás pintando en el aire? ¿No, te lo están diciendo? No, es importante. Es que yo no tengo, yo no tengo, ahora, para eso. Y dicen, cosas buenas, buenas, buenas. Muy buenas cosas. Ah, buenas, buenas. Así que es importante saludarlos a, pues, a Medellín, a San Salvador, a Monterrey, y muchas partes. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por allá veo a Daniela que me están entrevistando ahora, eh, bueno. Qué maravilla y que, que se conecten. ¿Estás oyendo lo que te están diciendo? Vamos, vamos. ¿No? Sí, sí, sí. Dicen algo, a lo mejor dicen algo más interesante de lo que estoy diciendo yo. No, no lo creo. Seguro. Seguro. Usted siempre nos comparte cosas muy interesantes. El público siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. El público tiene una sensibilidad especial y siempre tiene la razón. Dime lo que están diciendo. Es que aumentan los seguidores, me comentan que cada vez se están uniendo más, este, usuarios a las redes sociales. Y bueno, es importante mencionar que todos ellos pueden tener contacto con nosotros, mandar sus dudas, sus comentarios, sus preguntas a través de Facebook, las estrellas. Y señor César Ébora, me gustaría saber cómo ha ido construyendo este personaje. Y bueno, interpretar a Arturo Otero es complejo. Y bueno, también tengo que decir que tiene unos hijos muy guapos. Ah, caramba. Tiene que salir a la madre. ¿Eh? No, no es así. Por supuesto, pero también el padre. No, no, el padre no. A mí no importa el padre. Mira, el personaje de Arturo fue un personaje que lo ha construido de una manera muy especial. Espero que el público es un hombre de una gran nobleza. A veces puede parecer débil, pero es fuerte. Y entonces tiene una combinación de personalidades o de elementos que lo hacen un ser profundo, lo hacen un ser sensible, especial. Yo de verdad lo hice con mucho cariño, lo hice con mucho amor. Lo he interpretado, lo he disfrutado muchísimo como actor. Y eso es importante. Pero sobre todo el elenco que tuve para hacerlo. Todos mis compañeros de trabajo de primera línea. Y eso, eso ayuda mucho. Claro. Me están diciendo, este, mi protora, que, bueno, que a través de las redes sociales están surgiendo muchos comentarios y que lo están llamando suegro. Ahora sí que es suegro. Sí, ya soy el suegro. Ya antes era el novio. Después ya soy el suegro. Ahorita tercero era el abuelo. Con un hombre tan guapo, obviamente los hijos también iban a salir guapos. Todas estas caras son pintadas, ¿eh? ¿Qué cosa? Miren las de la barba. Señor César, ahora es un plato. Un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias por esta transmisión. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde. Le doy espacio a mis compañeros que estoy seguro que prefieren a mí. Así que muchas gracias por compartir estos momentos. Muchas bendiciones. Y sobre todo que disfruten en tierras salvajes. Es para ustedes. Muchísimas gracias, señor César. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno.